En el capítulo anterior hemos visto cómo obtener datos desde una API y consumir estos datos a través de peticiones HTTP usando Retrofit. En este capítulo nos vamos a centrar en cómo crear una lista dinámica usando RecyclerView y también el componente CarView. En el canal ya tenemos de hecho un video que explica paso a paso cómo implementar una lista en Android usando estos componentes. Estoy dejando ahora mismo un enlace para que lo puedan revisar. Allí se explica con detenimiento cada uno de estos conceptos. En este video los vamos a abordar pero de una forma un poco más general. De todas formas también paso a paso. RecyclerView es el componente que nos va a permitir mostrar un listado de elementos. Estos también se podrán mostrar en una cuadrícula o en una grilla con elementos de tamaño distinto. Todo va a depender del layout manager que se use en conjunto con el RecyclerView. Para comprender esto mejor vamos a ver este gráfico. Un RecyclerView es el componente general que se va a renderizar en base a lo que le diga el layout manager. Si el layout manager le especifica que tiene que ser lineal, sea horizontal o vertical, el RecyclerView tendrá esa disposición de elementos. A su vez el layout manager hará uso de un adapter y el adapter hará uso de un dataset. El adapter es el que va a permitirle al layout manager interpretar este conjunto de datos y a mostrarlos de una forma determinada en nuestra lista. Por ejemplo, nuestro dataset puede ser un ArrayList de enfermedades. Entonces el adapter es el que se va a encargar de decir estos datos que son un conjunto de objetos, cómo se van a mostrar en la aplicación. El nombre de la enfermedad, en qué TextView va a ir, o de qué color o de qué tamaño se va a mostrar, ya sea el nombre, ya sea el tratamiento, o cualquier otro atributo que nuestra enfermedad tenga como modelo. Eso significa que nosotros vamos a tener un layout, un archivo XML que va a definir la apariencia de cada elemento que va a estar contenido en RecyclerView. Es usual que los elementos se muestren gracias a componentes CarView, es decir, se muestren como tarjetas, usando Material Design. Pero no es necesario que se use en conjunto un RecyclerView con el componente CarView. Pero como les comento, es lo más usual de ver. Por ejemplo, esta imagen aparece en la guía de Google, y aquí vemos un conjunto de tarjetas, que en realidad forman parte de un listado. Si hacemos scroll, de seguro que habrán más tarjetas. Estas tarjetas son los componentes CarView, y el que contiene a estas tarjetas es un RecyclerView. Pero los elementos no siempre se van a representar usando CarViews, también se pueden representar usando otro tipo de vista. Eso va a depender del layout que definamos. Y eso vamos a tener que especificarlo en el adapter. Estos son los conceptos teóricos que tenemos que comprender. Pero para que se entienda mejor, vamos a ver ahora algo de código. Lo primero que vamos a hacer es añadir las dependencias, tanto del CarView como RecyclerView, a nuestro proyecto. En el caso de las enfermedades, solamente vamos a mostrar el título de la enfermedad. Cuando se le dé clic al título, se mostrarán todos sus detalles. Por eso probablemente para las enfermedades, no necesitemos usar CarViews. Pero de todas maneras lo voy a agregar, porque luego, cuando mostremos más información, sí lo vamos a ocupar. Vamos entonces a BuildGraddle, y aquí añadimos las dos dependencias adicionales. Al día de hoy, la versión más reciente de estos dos componentes es la versión 25.3.1. En un futuro puede que esto cambie ligeramente. Aquí debemos sincronizar y asegurarnos de tener esta misma versión, tanto para la dependencia AppCompact, como estas dos que acabamos de añadir. Si recordamos un poco, nuestra aplicación va a tener varias opciones. Solamente dos de ellas consisten en ver directamente el listado de enfermedades. Las dos primeras opciones se basan en diagnosticar en base a síntomas que el usuario va a ingresar. Para ello tenemos que programar una navegación entre nuestros Activities. Para no hacer ello ahora, vamos directamente a poner el listado de enfermedades en nuestro Activity principal, que se ha creado cuando creamos el proyecto. Recordemos que existe un archivo XML, que es el layout, de cada Activity que tenemos. Entonces, este es el layout que por defecto viene incluido en nuestro MainActivity. Podemos definir el diseño con código usando XML o usar la vista de diseño que también nos provee Android Studio. Yo, la verdad, que nunca había usado esta vista de diseño. Siempre prefería hacer las cosas escribiéndolas directamente como texto. Pero, en esta nueva versión de Android Studio parece que ha mejorado muchísimo. Y parece también más entendible. Por ejemplo, aquí vemos que el layout general es un Constraint Layout, que contiene un TextView, que está centrado actualmente y que se está mostrando con el texto Hello World. Lo que haré será eliminar este TextView. Y dentro de este Constraint Layout, que es el padre más general, vamos a incluir nuestro RecyclerView. Está aquí, entonces lo voy a arrastrar. Aunque aquí RecyclerView se ve como si ocupara todo el espacio disponible dentro del layout general, en realidad no lo está haciendo. Y ello lo podemos verificar viendo los círculos que aparecen en estos cuatro lados. Estos círculos deberían tener un color relleno para indicar de que el elemento hijo se asocia con el elemento padre. Entonces, lo que haremos ahora será reducir el tamaño de este RecyclerView. Ponerlo de esta forma. Esto es para que se facilite la visión de estos cuatro lados. Entonces, ahora sí, voy a hacer clic sobre este círculo y con esta flecha lo voy a enlazar a la parte superior. Lo mismo haré en este círculo hacia el borde inferior y también de este otro lado. Al hacer esto, el RecyclerView ya se está asociando con el contenedor padre. Pero no ocupa todo porque en el lado derecho vemos que su ancho y su alto son valores constantes. Entonces, vamos a cambiar esto por MatchParent. Y también el alto por MatchParent. Y de esta manera ya está ocupando todo el espacio y a su vez está asociado con los límites a los extremos. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a asegurarnos de que este RecyclerView tenga un ID. Este ID nos va a permitir obtener una referencia de este elemento en nuestro código Java. Y poder hacer operaciones con este RecyclerView. Por ahora, vamos a ponerle como nombre RecyclerView y un bajo disease, es decir, enfermedades. Y ya está. Ya tenemos nuestras dependencias agregadas al proyecto. También tenemos nuestro RecyclerView dentro de nuestro contenedor general. Y ahora sí viene lo importante que es ver cómo usar este RecyclerView en conjunto con el LayoutManager, el Adapter y el Dataset. Lo primero que haremos será copiar este código de ejemplo. Y ponerlo en nuestro Activity, que en este caso viene a ser MainActivity. Lo pondré de este lado. Lo que hacemos aquí es, primero que todo, obtener una referencia del RecyclerView. Es decir, estamos tomando una referencia del elemento que hemos puesto en el XML. De tal forma que ahora ya lo tenemos como una variable. Con esta otra línea le decimos que la altura de los elementos va a ser la misma. Porque todas las enfermedades se van a mostrar como elementos del mismo tamaño. Luego, lo que hacemos aquí es que vamos a asociar el RecyclerView con un LinearLayoutManager. Existen más alternativas. En este caso va a ser una alternativa lineal. Podría ser en cuadrícula, como antes comentamos. Entonces importamos esta clase. Estamos creando así el LinearLayoutManager en lineal y lo estamos asociando con el RecyclerView usando el método SetLayoutManager. Por último, también vamos a asociar el RecyclerView con un Adapter. Este Adapter es el que tiene que definir cómo se va a renderizar la información que tenemos. Por lo tanto, tenemos que crearlo y va a ser una clase que va a tener su propia lógica. Todo esto de acá es la configuración de un RecyclerView, pero nos falta configurar y definir más bien el Adapter. En este mismo post, vamos a ver más abajo qué es un Adapter y cómo se puede definir. En términos generales, el Adapter va a contener una clase interna ViewHolder. Esta clase ViewHolder va a permitir obtener referencias de los componentes visuales de cada elemento de la lista. Por ejemplo, si nuestra enfermedad que queremos mostrar tiene un título, tiene una imagen, tiene una descripción, entonces este ViewHolder va a obtener una referencia de todos esos elementos visualmente. Es decir, va a tener un ImageView para la imagen, va a tener un TextView para el título, va a tener un TextView para la descripción, el TextView del título va a ser más grande que el de la descripción, y la referencia de esos componentes los va a tener el ViewHolder. Luego también, este Adapter va a contener un constructor y un conjunto de métodos que van a permitir modificar el dataset. Lógicamente, en el constructor del Adapter la tenemos que pasar al menos un dataset, que es el que va a usar, y es la información que se va a mostrar en el RecyclerView. Si no lo hacemos en el constructor, tenemos que hacerlo en métodos que puede contener también el Adapter. El Adapter va a tener también estos tres métodos. El OnCreateViewHolder se va a encargar de inflar nuestro archivo XML, porque cada elemento se va a representar en base a un Layout XML. El método OnBindViewHolder se va a encargar de enlazar la data que tenemos en nuestro dataset con cada ViewHolder. Y por último tenemos un método que va a definir cuántos elementos va a tener el RecyclerView. Bien, visto así de forma general, puede parecer confuso, pero ahora sí veamos el código. Esta es la clase Adapter. Esta es la clase que va a convertir nuestra data en elementos visibles por parte del usuario de nuestra aplicación. En este caso, tenemos aquí un Array de String, con únicamente el nombre de las enfermedades, por ejemplo. Pero este dataset puede ser más complejo, porque puede ser un ArrayList de objetos que tengan muchos datos, cada uno de ellos. Aquí está la clase interna ViewHolder, que antes comentamos. Y aquí obtiene una referencia de un componente, que es el TextView, para mostrar el nombre de cada enfermedad. Aquí está el constructor del Adapter, que le permite al Adapter recibir el dataset, que es el conjunto de datos que se va a mostrar. Aquí tenemos el método OnCreateViewHolder, que también antes comentamos. Y aquí nosotros vamos a inflar nuestro XML, para que se podamos hacer según corresponda. Aquí nosotros podemos hacer modificaciones. Pero estas modificaciones son un tema un poco más avanzado. Se usarían en caso de que nuestro RecyclerView contenga elementos que no son todos del mismo diseño, sino que varían entre sí. Es decir, es una lista de elementos distintos. Y aquí tenemos los dos últimos métodos. El OnBindViewHolder se va a encargar de asignarle el texto, por ejemplo, ese TextView, con el nombre de la enfermedad, en base a la posición. Este de aquí se va a llamar para cada uno de los elementos de nuestro dataset, y se va a encargar de asignar esta información a los componentes visuales que tiene nuestro ViewHolder, según lo que hayamos definido aquí arriba. Aquí definimos que TextView, que ImageView va a tener nuestro ViewHolder. Y aquí debajo lo asignamos, en el OnBindViewHolder. Por último, tenemos solamente un método que dice la cantidad de elementos que va a tener nuestro RecyclerView. Si esto les parece confuso, les recomiendo que vean el video que les mencioné en un inicio, donde se explica con más detenimiento todo esto de acá. Y sobre todo, entrar a este artículo y leer estos puntos, que resumen muy bien lo que hace el Adapter. Al inicio, confunde un poco, pero a medida que lo vayan usando más veces, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. En este código de ejemplo, he puesto una clase MyAdapter, porque es un ejemplo genérico, pero voy a copiar esto, y lo vamos a reemplazar según lo que necesitamos ahora mismo. Ya tenemos una carpeta InputOutput, una carpeta Model, vamos a crear una más, llamada UI, es decir UserInterface. Y aquí una subcarpeta llamada Adapter, donde van a estar todos nuestros Adapters. Aquí le doy Crear Nueva Clase Java, y el primer Adapter que vamos a crear va a ser ThisIsAdapter. Esto es porque vamos a tener más entidades que también vamos a mostrar en listas, y cada entidad tendrá su propio Adapter. Voy a pegar el código que había tomado de ejemplo, pero como ese código tiene una clase llamada MyAdapter, con Control-R voy a reemplazar MyAdapter por ThisIsAdapter. Y vamos a empezar importando RecyclerView, TextView, ViewGroup, también el LayoutInflator, y esta clase R. En el ejemplo, que está en el artículo, tenemos comentarios arriba de cada clase, de cada método, para que se comprenda mejor qué es lo que hace cada cosa que está incluida dentro de este Adapter. Por ahora lo voy a eliminar. Y vamos recordando lo que antes mencionamos. Tenemos nuestro dataset, que es un arreglo de string en este caso, porque vamos a querer mostrar los nombres de las enfermedades. Entonces, eso significa que acá, el constructor va a requerir como parámetro nuestro dataset. La clase interna ViewHolder define los componentes visuales de cada elemento. Como cada elemento va a ser el nombre de la enfermedad, tenemos aquí un TextView. Más debajo, tenemos el método OnCreateViewHolder. Aquí vamos a inflar el Layout para cada uno de nuestros elementos. ¿Por qué tiene que haber un XML que defina la apariencia que va a tener cada elemento del RecyclerView? Entonces vamos a definir la apariencia de cada elemento de nuestro RecyclerView. Aquí, dentro de ResLayout, le doy clic derecho, Nuevo, Recurso, y lo vamos a llamar DeceaseView. En su interior solamente vamos a poner un TextView. En la pestaña de texto, esto es lo que observamos. Tenemos un LinearLayout como el contenedor padre, y en su interior un TextView. Y este TextView tiene una idea, que es justamente TextView. Tengamos eso en mente, y ahora volvamos a nuestro Adapter. Aquí tenemos que poner el nombre del Layout. Una forma sería inflar todo este Layout, y luego acceder al TextView que lo contiene. Y otra forma es que el Layout sea directamente un TextView. Entonces, nuestro DeceaseView va a ser solamente un TextView. Más adelante vamos a ver cómo podemos usar CarViews, que van a contener varios datos, más información, y eso lo va a tener que entender el Adapter. Por ahora solamente ponemos aquí DeceaseView, y lo que este DeceaseView devuelve una vez que se ha inflado, es simplemente un TextView. Entonces, este OnCreateView, crea la vista, y esta clase de acá, como tiene un constructor, exige las referencias de los elementos. En este caso, lo que necesita el constructor es un TextView, por lo tanto, aquí debajo, el TextView que obtenemos, lo pasamos como parámetro, y finalmente hacemos un Return del ViewHolder. Quedándonos de esta manera, OnCreateViewHolder crea el ViewHolder, por lo tanto devuelve esta instancia, y lo crea a partir de inflar nuestro XML, que en este caso es directamente un TextView. Si bajamos un poco más, tenemos ahora el método OnBindViewHolder. Este se va a encargar de dar el valor correspondiente a cada referencia que aquí arriba se ha obtenido. Si tuviéramos una imagen, este OnBindViewHolder se encargaría de darle la imagen necesaria para que la muestre. En este caso, solamente tenemos un TextView, con el nombre TextView, y le vamos a asignar un texto. Ese texto lo vamos a tomar de la posición Position de nuestro Dataset. Aquí podríamos llamarlo i, aquí también le llamaríamos i, y lo que significa es que estamos accediendo a cada elemento del Dataset, y eso lo estamos asignando al TextView de cada ViewHolder. Por último, tenemos un método que dice, define, cuántos elementos va a tener nuestro RecyclerView. En este caso lo calculamos a partir del tamaño de nuestro Dataset. En otros casos, este es más complejo, y en esta sección tenemos condiciones. Por ejemplo, si nuestra lista tuviera filtros o tuviera búsquedas, entonces aquí tendríamos que mostrar el tamaño luego de filtrar, más no el tamaño total del arreglo que se tiene. Y ya está. Como tenemos nuestro Adapter ya definido, entonces aquí el Adapter tenemos que enlazarlo con el RecyclerView. De forma genérica se llamaba MyAdapter, en nuestro caso se llama DsysAdapter. Lo importamos. Y ahora ya lo tenemos. Ahora ustedes se darán cuenta de algo. Le tenemos que pasar un Dataset a este DsysAdapter. Pero aquí todavía no lo tenemos, porque recién aquí estamos haciendo la petición al servidor para que nos dé la información de las enfermedades. Por lo tanto, cuando usemos el constructor, no vamos a tener la información disponible. Por ello es que el constructor en realidad no va a tener ninguna información. Simplemente va a tener un Dataset con un arreglo vacío. De hecho, vamos a quitar este constructor. Pero lo que sí va a ser importante es que tengamos un método que permita añadir elementos al Dataset. Porque si no, nunca habrían elementos mostrándose. Por ello es que vamos a crear un método público que no va a devolver nada, llamado SetDataset. A este le pasaremos justamente un arreglo de String, llamado Dataset. Y en cuanto se recibe este valor, lo vamos a asignar al Dataset del Adapter. De esta manera. Cada vez que se actualiza el Dataset del Adapter, queremos que se actualicen los elementos que se observan en el RecyclerView. Es por ello que tenemos que llamar al método NotifyDatasetChanged para indicar que han habido cambios. Con ello en mente, tenemos ya el Adapter asociado al RecyclerView, pero el Adapter está vacío. Una vez que nos responde el servidor con el listado de enfermedades, allí vamos a recién asignarle valores al Adapter. Entonces, significa que aquí, en esta línea 45, necesitamos acceder al Adapter para llamar al método correspondiente. Entonces vamos a hacer que este Adapter sea una variable que esté disponible en toda la clase. Para ello, creamos este Adapter como un atributo de esta forma. De hecho, usar la M como primera letra del nombre de la variable, significa que este de aquí es un atributo miembro que forma parte de la clase. Entonces, acá, como ya tenemos acceso al Adapter, vamos a llamar al método SetDataset. Y le tenemos que pasar ahora sí un string, un arreglo de string, con los nombres de las enfermedades. La respuesta que obtenemos de la API es un ArrayList de enfermedades, más no un arreglo de cadenas. Tenemos dos alternativas, una es convertir aquí este ArrayList en un arreglo de strings, y otra es hacer que nuestro Adapter tenga un Dataset que no sea un Array de string, sino más bien un ArrayList de enfermedades. Entonces, para parciar este ArrayList de enfermedades, convertirlo en un Array de string, tendríamos aquí que poner un ForEach o un ForEach al menos. Para evitar hacer todo eso de allí, vamos a cambiar mejor aquí el tipo, para que nuestro Dataset sea un ArrayList de objetos del tipo disease. Entonces, cuando se reciba la información, se tendrá que recibir un Dataset de ese tipo justamente. Y aquí, cuando vamos a asignar el texto al TextView, no le pasaremos de esta forma el nombre de la enfermedad, sino que tendremos que usar el método Get propio de la clase ArrayList, y luego usar GetName para acceder al nombre del elemento en particular. Y mostrar el nombre de la enfermedad de esta forma. Aquí, ya no se usa .lench, porque no es un Array, tenemos que usar .size, que es un método de la clase ArrayList. Entonces, habiendo hecho ello, ya podemos pasarle aquí directamente los datos que recibimos desde nuestra API. Entonces, lo que va a pasar es que en un primer momento, nuestro RecyclerView se va a mostrar sin elementos, y luego de obtener una respuesta de la API, los elementos se van a asignar al Adapter, y por lo tanto se estarán mostrando. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. En ese primer momento, en que todavía no hay elementos, de todas formas, este método acá va a ser invocado por el layout manager, cuando quiera mostrar el RecyclerView sin elementos. Entonces, va a llamar al método .size del dataset, pero el dataset es un ArrayList que nunca ha sido inicializado, por tanto va a dar un null point de exception. Para evitar eso de ahí, vamos a, en el constructor del Adapter, asignarle un ArrayList vacío, para que no falle al hacer, al intentar mostrar el RecyclerView sin elementos. Entonces, cuando la aplicación se muestra, demora un poco, y luego aparecen aquí todas las enfermedades registradas, y que se están obteniendo desde la API. De hecho, va a ser un poco difícil que se le pueda dar clic a estas enfermedades, porque los TextView se muestran bien pegados. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar esto de acá. Si recuerdan, nuestro DiseaseView se conforma solamente de un TextView, pero esta vista de acá puede ser más compleja. Podemos tener un CarView, que en su interior tenga una imagen y un texto. En nuestro caso, no nos importa eso de allí, pero lo que sí nos importa es que la altura se adecua al contenido. Adicional a esto, vamos a darle nosotros un Margen Top, para que los TextView tengan cierto espacio entre ellos. Le pondremos, por ejemplo, 8dp. Al ejecutar de nuevo, vemos que ya hay un poco más de espacio entre cada TextView. Vamos a dejar un espacio, incluso mucho mayor. De tal forma, que en los videos siguientes nosotros podamos asignar eventos de clic sobre cada elemento de RecyclerView, y hacer que se expanda la información de cada enfermedad en un Activity nuevo. Si tienen dificultad implementando esta parte, no olviden que pueden dejar comentarios, siempre estoy atento a responderlos. Pero lo que sí, es que en los videos siguientes, en vez de mostrar un listado de textos únicamente, vamos a hacer algo más elaborado, porque tenemos que traer las especies y los sistemas también desde la API. Cada sistema tiene una imagen y un nombre, además de una idea. Por ello es que aún hay bastante por practicar y repetir el mismo proceso. Ya no traer enfermedades, ni mostrar su nombre, sino más bien traer sistemas y mostrar su nombre y su imagen. Para cargar imágenes, también vamos a hacer uso de una dependencia adicional, llamada Picasso. Pero no les haré más spoiler, deben practicar y verlo por ustedes mismos.